Y que lleguen con bien, el Lied Medal, que Dios nunca termine esta tradición, María Porra, dice, por ahí, Giovanni Asunción, Dios guarde, Nicole Flores, saludos, Socorro Monge, que Dios Jesús del rescate, López Merced, saludos, Jesúsito Rescate, que lo lleve con bien y nos vemos el lunes en la entrada, así es, por ahí vamos a estar el lunes, Tatiana Bermúdez, dice que Jesús del rescate lo acompañe en esta larga caminata, Texia Lacayo, saludos y bendiciones desde Florida, saludos pues a todas las personas que nos ven, que sabemos que están en sintonía con nosotros y siempre están fuera del país, pero que siempre recuerdan sus costumbres y tradiciones de este país, donde una muy tradicionalista, se podría decir, Diego Jerez, bienvenido a nuestro Padre Jesús, les acompañe hasta aquí en Río Popoyapa, por ahí llegamos a Popoyapa, Siu Brian Telles, saludos, Bueno, y por ahí seguimos viendo el pase de las 70 carretas, exactamente, 70 carretas son las que se dirigen desde Masaya hasta Popoyapa, ya han salido, el día de ayer salió Granada, salió Mazatepe, salió Niquinoma, Y vamos a preguntar dónde, qué se van a encontrar, no sabemos exactamente dónde se van a encontrar, también, Mariana Meli, protégenos donde vayan, ellos vayan, Yader Rogama, saludos hermanos, saludos a Yader, que está en esta transmisión, Rosa Argentina Jiménez, saludos, gracias por la transmisión, saludos, Rosa Argentina Jiménez, por ahí, seguimos nosotros en esta transmisión, Bueno, y por aquí les queremos comentar que también hay gente, peregrinos, que no necesariamente van en una carreta, ellos van a pies, con su mochila y llevan una maca, Nosotros hemos podido observar en el transcurso de la peregrinación, esta modalidad, de hecho, el día de mañana, de hecho, el día de mañana, a las 8 de la mañana, Tenemos entendido que sale un grupo de personas, de peregrinos, que salen de aquí, de Diriomo, a las 8 de la mañana, rumbo a Popoyoapa, y van a pies. Dice, saludos a Steylin Mora, Dios el lleve con bien. Manuel de Jesús Pinoza, excelente transmisión, saludos, esperamos que no se nos caiga el internet, que siempre a veces se nos cae. Y por aquí viene Carlos, vamos a tratar de hablar con Carlos rapidito, vamos a tratar de hablar con Carlos rapidito. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo? Ya llevamos 4 horas, 6 a las 11, son 5 horas aproximadamente, 4 horas, 5 horas aproximadamente. ¿Cómo ha estado la peregrinación? ¿Cómo ha estado este viaje en estas primeras horas de la mañana? Gracias a Dios, pues, vamos a ir, en la fe en Dios, vamos a ir solucionando los problemas. Hemos tenido problemitas, pues, con una carreta, que el boi se le echó en la bajada, despegamos, pero ahí venimos solucionando las trepadas, que pues, los animales vienen cansados, les tenemos que ayudar a empujar. Pero vamos bien todos, gracias a Dios, solo son problemitas que se resuelven. Son problemas cotidianos. Cotidianos, exactamente, año con año se soltan, entonces, es uno, es otro, pero ahí vamos, cualquiera de los miembros. Vamos rápidamente, ¿cuál es la trayectoria ahorita? ¿Cuánto estamos en Coyular? ¿Cuánto tiempo hay en la tarde ahí? ¿A qué hora salen? ¿Y después dónde duermen estas noches? Bueno, aquí estamos a llegar a las 12. Descansar, 3 horas, 12, 1, 2, 3. Salir a las 4 de la tarde, porque vamos a reunir los directivos para cambiar la hora. Antes salía a las 3, pero hoy, como venimos un poquito tardados, por los percances que hemos tenido en el camino, vamos a ver que sí, programamos la salida a las 4. Vamos a reunirlo. ¿Y luego de ahí a dónde van? Salimos a llegar a Nandaima y de Nandaima al río Lugar, que se llama el río La Cabeza. Ahí a descansar en la noche, a dormir y salir a las 4 de la mañana para llegar a Ocho Mogo mañana. ¿Están llegando a Ocho Mogo? Mañana, a las 6 de la mañana. Primeramente, yo y el señor y Jesús les rescate. ¿Son dos horas entonces? Sí, ahí son dos horas de camino. ¿Y la cabeza a Ocho Mogo? Sí. ¿Y luego descansan en Ocho Mogo? Todo el día, a bañar, a cocinar, todos los años, como hacemos, almuerzo, cena, merienda, y salir a las 10 de la noche. Mañana va a haber misa, el padre Marlon del santuario, el rector del santuario, lo va a llegar a celebrar la misa en Ocho Mogo. ¿Y luego salen de Ocho Mogo? A las 10 de la noche. ¿Y el sábado? Sí, para Ejí González. ¿Y quién le llaman Ejí González? La primera están entrando a las 4, 3, 4 de la mañana, y la última estamos entrando a las 6, 7 de la mañana. ¿Y luego ya el día lunes, en la madrugada, a qué hora están saliendo? Dos de la mañana. ¿Dos de la mañana? ¿Dos de la mañana llegando aproximadamente? Muchas gracias, pues, Carlos. Ya le escuchábamos a Carlos, que por aquí es parte de la directiva del departamento de Masaya, y nos explicaba, por cierto, solo una consulta, ¿sólo viene Masaya o se agregó Katarina en el paso por Katarina o solo San Juan de Oriente? No, solo Masaya. Ellos salieron por aparte. Sí, San Juan de Oriente salió ayer. Ah, pero ya no, solo Masaya, entonces. ¿Y dónde es que se encuentran, Carlos, todos, ahorita? No, hasta mañana en Ocho Mogo. Hasta mañana. Bueno, entonces ustedes van a este lugar, el Coyolar, luego el Coyolar del Río de la Cabeza, siempre solo como Masaya. Sí, como Masaya. Todos los departamentos y municipios se encuentran exactamente en Ocho Mogo, entonces. Ya en Ocho Mogo ya llegaron lo que es Granada, San Juan de Oriente, Niquinomo, Nandamo y San José de Mazatepec con los encuentros. ¿Y esto a qué se debe, de que llegan primero ellos? Ellos salen, tradicionalmente ellos salen jueves, porque están más largos. Ellos están más largos, dicen. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ya escuchábamos un poquito las declaraciones de Carlos y que nos compartís un poco acerca sobre esta trayectoria, este viaje que ya ellos comentaban cuál es la rutina o el tiempo que lleva. Nosotros vamos a seguir en esta peregrinación, vamos a llegar hasta el Coyolar, en el Coyolar vamos a hacer la última transmisión. Ahí van a descansar y vamos a compartir un poco con ellos y ver qué es lo que hacen en el Coyolar ellos. Entonces, vamos terminando esta transmisión y luego vamos a seguir, vamos a seguir y luego vamos a hacer otra transmisión una vez que hemos llegado al Coyolar. En pocos minutos, a las seis de la mañana en punto, salen las carretas peregrinas hacia el Santuario Nacional de Jesús del Rescate. Agradecemos a todas las personas que han estado en contacto con nosotros en esta cobertura y que en pocos momentos nosotros vamos a ver salir lo que serán las carretas peregrinas de la ciudad de Mazate. Aunque el día de ayer ya han salido diferentes departamentos y municipios, Granada salió el día de ayer, igualmente Niquinomo salió el día de ayer, también salió Mazatepe y hoy sale más allá. Van a llegar hasta el punto en Diriemo que se llama el Coyolar, ahí se van a dirigir nuevamente y se van a reincorporar otras carretas que están ya casi iniciando su peregrinaje también. Queremos agradecer a todas las personas que siempre se conectan y están con nosotros en cada transmisión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos. Saludos al mayordomo Juan Paz. Saludos a Nicole Flores que está en este momento. Saludos. Saludos. Saludos a Evaristo. Saludos. Saludos a Evaristo. Saludos a Evaristo. Saludos a Evaristo. Saludos a Evaristo a Evaristo. Saludos a Evaristo. Saludos a Evaristo. Saludos a Evaristo. vivan las carretas peregrinas de Masaya, vivan Jesús del Rescate, Mayra Martínez, Dios los cuide a los peregrinos, Regina Rojas, bendiciones, saludos pues a todos los que se están conectando en esta transmisión en vivo y directo desde el municipio de Catarina. Saludos a Richard, que todavía esas son de Masaya, así son las carretas peregrinas de Masaya, en estos momentos se encuentran detenidas en la entrada de la gallina, ya es una de las entradas que está conectada con la comarca de Pacayita. Dice Nicole, saludo a Bosco Canales, él va en una de las carretas, sí, Bosco Canales va, creo, si mal no recuerdo, en la primera carreta que va encabezando esta peregrinación. Yeltsin Mena, saludo de Seginotepe, saludo pues a Yeltsin Mena, que se encuentra también conectado en esta transmisión en vivo. Yeltsin Mena, saludo de Seginotepe, saludo de Seginotepe. Bendición, dice Sevilla Blanca, Guadalupe, bendiciones, y Brian, que Jesús del Rescate, quien nos cuide en esta peregrinación. Bueno, pues nosotros estamos esperando que las carretas ya ingresen al municipio de Catarina, de hecho ya están en una de las entradas, en una de las entradas de Catarina, están en la gallina que le llaman, en la entrada. Dice, el que López de Moraga, pobrecitos los animales, eso es maltrato. Bueno, yo tengo un comentario acerca de eso, y es que esta carreta, esta tradición, tiene muchos años, no sé cuántos años exactamente, podríamos preguntar cuántos años tienen esta peregrinación, y no es primera vez que van realmente, y no sé, pues, porque dicen que pobrecitos los animales, pues, aquí hemos, se ha hecho que siempre, creo que hay orientaciones del cuido, de que los animales se alimenten bien. De hecho, esto que estamos observando, no recuerdo ahorita el nombre, se me acaba de olvidar, guate, se llama guate, esto que estamos viendo ahí, se llama guate, ese guate es la alimentación de los animales, por eso es que llevan ese guate, porque es parte de la alimentación, aparte de ser un decorativo, pues, para la carreta, o para la berlina, es la alimentación de los animales. Entonces, normalmente la gente siempre dice, pobrecitos los animales, pero recordemos que también esto es una traición de muchos años atrás, entonces, se supone que la gente va con el cuido de darle su alimentación, su agua, y que ya en un momento que no, los animales no están en las carretas, pues, una vez que llegan al santuario, se sueltan, o cada parada que hace, se sueltan, se les da de comer, porque nosotros hemos estado en la presencia, bueno, Richard dice, más de 40 años, Richard, ahí nos está informando que tiene más de 40 años, por ahí dice, podrá tener casi 100 años, la señora que falleció hace poco, dijo que ella iba desde pequeño, así la chalina, decía, que recuerda, de hecho, doña María Hernández, que es una de las fundadoras también, que murió el año pasado, creo, antepasado, también recuerdo que dijo, si mal no recuerdo, una de sus entrevistas, nos comentaba que ella había nacido en las carretas, tengo entendido, que es lo que nos decía doña María Hernández, que este año ya no va por aquí, Jaime dice, recordar que nos han dicho que dan atención médica también a los animales en las estaciones que hacen las carretas, sí, sí, en los puestos, llegan a algunos veterinarios para revisar el estado de algunos animales, o algo de lo que pasa. Buenos días, nosotros continuamos en esta cobertura especial de lo que son las carretas peregrinas, ya están enrumbándose hacia Catarina, ya estamos más arriba de lo que es el empalme de Pacayita, ya van buscando la otra parte para subir prácticamente a lo que es Catarina. Gracias a todos los que se están conectando en esta transmisión en vivo, y saludos a todos los que siempre están en sintonía con nosotros. Pero ahí le invitamos siempre a estar pendiente de esta cobertura, vamos también a estar transmitiendo cuando las carretas ya estén llegando exactamente al municipio de Catarina, y luego vamos a transmitir ya en la llegada de Diriomo. Así que le invitamos a que estén pendientes de esta transmisión, Carlos Marenco Alfaro dice, gracias Punta de Gráfica, saludos, saludos pues a Carlos Marenco, que por ahí está conectado en esta transmisión en vivo y directo. Bueno, y por ahí ya vemos un poquito el ambiente, lo que se está viviendo en estos momentos, de ese ya enrumbándose hacia el municipio de Catarina, como este año pues ha sido diferente porque están entrando por Pacayita, este año no se fue por carretera, según nos informaron que se está realizando esto debido a que está en construcción la carretera. Jackie Mairena, saludos Nicas en Panamá, Dios los lleve con bien, saludos pues a Jackie, saludos a todos los que están conectados en esta transmisión en vivo y directo. Así que siempre le invitamos a que estén sintonizando las diferentes coberturas que estamos realizando de lo que son estas carretas peregrinas. Y por ahí estamos viendo a una muchacha también manejando, llevando su... Gracias por ver el video.